¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda Sonedera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonedero CMX TV Pues bien amigos, aquí una semana más con todos ustedes Reciban un saludo de su amigo Germán Sonedero CMX TV Para todos los suscriptores y también para ti que estás viendo este video Recibe un cordial saludo Y bueno, como cada semana les vengo a dejar aquí este video de fechas sonideras A la banda de la BH Ellos son los 28 Yo también quiero un spot, ¿cómo no? Una pregunta, ¿cuándo empezaron DJ Rosales? En un momento más En un momento más ya tenemos un invitado súper especial Mientras tanto Vamos a bailar esta noche, dice ¡Ahí! ¡Rico! Es la presión de música El rompe madres del ciudadano de México Sonido José Reina ¡Y bienvenidos! ¡Huepa! ¡Huepa! Oye que sabor Dice para DJ Crescer Saludo para Alcoe De Los Pelones ¡Ándale! Es la música que se baile y se goza En la ciudad de México, señores Barrio Bravo de Tepito Hoy desde aquí para todo el mundo Vamos a ponerle el sabor Vamos a dejarle especial para Alan Rosales que nos está escuchando Y nos está sintonizando esa noche El sonido marcha Y discoteca ¡Abrava! ¡Rico! Es la guarachita marciana Con ese sabor ¡Ahí! Vamos a dejar un saludo Dice para Honor... Honoria Del departamento Sonido en especial a DJ Quique Y Palis Que no se olvidaron de mí ¡Ándale! ¡Huepa! Sonido en especiales Concepciones para Pancho Y la gente de Artisplay Oye, ¿cómo suena ese sabor? Esta noche iniciamos Oye, en la red La presencia y participación De José Reina ¡Ahí, ahí, ahí! Dice Uno de los temas que presentamos En el mercado de la Mercedes, señores Sonido en especial a DJ Quique Y Palis Que no se olvidan de mí Para la... Honoria ¡Adiós! ¡Dame ese amor! ¿Cómo dices? Esta noche estamos iniciando Ahí está para mi canalito René Reina En New Jersey Nueva York ¡Huepa! ¿Cómo dices? Esta noche en cabina Chela Mix El original de José Reina ¡Vámonos! La segunda temporada De Radio Buscador Estamos apenas iniciando Estamos calentando motores ¡Ahí! Vamos a calzar Un buen especial Esta noche para los dunáticos Ahí sale parte de la VH Ese es Luqui Y el Toncinas ¡Vámonos! ¡Venimos ya el sabor! Esta noche ¡Vámonos! Solo para DJ Pica Junior Y Acapulco Guerrero Esta noche para mis Grandes amigos Ahí están mis canalitos Todos los sabantos Todos los sabantos De los pelones Pasan en línea señores Bienvenidos ¡Ahí! Vamos a descansar Una especial Esta música sabrosa Para todos los sabantos De los churbios Para el dom Y los lancheros Y los lancheros picunos Allá en el bosque de Tlágua ¡Ahí! Algo muy especial para Ángel Para las escandalocas Y aparte de Benito Todas las chicas guapas Ya conectándose esa noche Estamos iniciando ¡Ándale! Ahorita ya comenzaremos a Regalar camisas señores Mientras tanto Vamos a poner el ritmo y el sabor Iniciando esa noche ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Ahí está el saludo muy Súper especial Para DJ Katana Es de Patrick Miller ¡Ahí! ¿Cómo dice? Súper al tetete Rondo a mi papá El caballo Los ojos rojos Para Mamá Belia Para Ilín De Santa María Tomatlán Donde la banda sonidera Ya presente Saludos para el 7 y 50 De las zorres Ahí están todos los estudiantes Del 7 y 50 señores ¿Cómo dice? Para el pentigo En Nicolás Romero Y ya está conectada Toda la banda de los pañales Ahí está de parte de ese Iniciamos 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 Tenemos el saludo Jóvenes Dice Es una bomba Ni una granada Es DJ Tiger Anunciando su llegada Ahí Saludos en especial al agrícola oriental Lago Agnesa Y Tocha la banda Seguidora de la buena música Bienvenidos Iniciamos So Se escucha bien Los pibes En tu corazón Y para los cintas producciones Isquera Nacional Y para los cintas producciones 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 Nacimos para tu padre, Chambo y Beto Carrasco Te llamé y te deseé, te encontraré en algún lugar Ya llevo tiempo de estar muy solo, me siento enfermo a punto de morir Venga a mí, no demores más Si acaba el instante y no te instruyas, no debes ser Si acaba el instante y no te instruyas, no debes ser Si acaba el instante y no te instruyas, no debes ser Si acaba el instante y no te instruyas, no debes ser Música Música Música